¡Suscríbete! 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 Jonathan León Prototipo Presenta su prueba individual por el número 56 ¡Suscríbete! 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 ...con el número 56 y con el número 55, con Caramables... Por allá Jonathan Es vosotros ejemplares característicos de otros fenotipos con bonitos colores, los ejemplares que se han presentado con gusto para el ojo de quien los está observando, con detalles, detalles mínimos, detalles que un ejemplar ha tenido durante el transcurso de su competencia, que a lo largo de ella que ha manifestado problemas con su contra, sobre todo en la prueba del 8, que cuando se deja en esa forma de cuenta no va a ser inadecuado, otro ejemplar que ha tenido una prueba impecable, que ha marcado durante todo el tiempo y que comenzó hasta que terminó una competencia, la misma figura, los mismos cuatro tiempos, con el mismo estilo, con la misma metálica, de la tarde del primer puesto para el deporte del 55 y el segundo puesto para el deporte del 56.